El Ayuntamiento de Cartagena ha sido elegido por el Ministerio de Transporte, Movilidad Sostenible y Agenda Urbana como ciudad piloto en Agenda Urbana. La Agenda Urbana marca una hoja de ruta para ayudarnos a ser más sostenibles y más resistentes al cambio climático, contando con la colaboración de todos como verdaderos agentes del cambio. Entre todos, vamos a decidir cómo hacer de Cartagena una ciudad más sostenible, inteligente y participativa. ¡Gracias!